Vamos a jugar generalmente muchos, los a muerte por equipo, yo voy a ponerte dos. La muerte, tengo que correr, esta versión jamás la había jugado y dije que no había jugado y pues vamos a intentar ganar, al menos, ahora si me gana aquel rojo, al menos esta en un rayo esta en un rayo. ¡Oh Dios mío me lo puedo comer! ¡Oh carajo! ¡Oh Dios mío! ¡Dame el equipo! un bolado que me va a querer ganar el equipo quiero hacer más grande pero vamos a ver porque la verdad lo voy a tragar no van a ver ni que le llego se va a acercar, se va a hacer que el burro se va a acercar no van a ver ni que le llego a acercar no van a ver ni que le llego a acercar la verdad soy un hacker y si no son de este y si no son de este que le llego a acercar que le llego a acercar que le llego a acercar y si no es así ¡Nos vemos! ¡Uy! no falle, falle ¡Falle! ¡Homis de tono falle! ¡Ah! ¡Tranquil, tranquil! ¡Fuck! ¡Horita que me lo halle, lo voy a dar! Pero donde esta Hoppy Birdie Lady, 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 Lady Lady, Lady Lady ¡Otra vez! Ya se fue troll No aparecen en serio Los trolls estan mal Mal Porque el lago están trollando Y pues La gente es mal Que gigante Y pues Oh aquí esta, aquí esta, aquí esta Aquí esta Uy bueno chau